¡Hola a todos! Y bienvenidos de nuevo a Super Mario Bros. Wonder junto a Mr. Onion. ¡Muy buenas! Bueno, en la parte anterior continuábamos por el mundo de lava, reconstruyendo caminos con trapicheos muy legales con los poplins, y nos habíamos quedado ya un poco en el tramo final. Nos quedaron algunas pantallas de estas de desafíos, nos faltará también la del mundo especial, y ya sería ir al castillo a darle la patada a Bowsie. Así que vamos a continuar. Ah, vale. Sí, sí, que no ha estado relacionando por un momento. Bueno. Vale, aquí estamos. Mínimo nos quedan un par antes del mundo especial. Invisibilidad. ¡Oh, no! ¿Por qué esta medalla? Bueno, al menos no perdemos vidas. Sí, los enemigos no sabrán, y tú tampoco. ¡Vamos ya! Bueno, al menos la corona me dice dónde estoy. Es que ya digo, es horrible. ¿Y yo por qué tengo la corona? Si no, tampoco tendría ni puta idea de dónde estoy. ¡Gracias! ¿Gracias por qué? Yo ya me he perdido. ¿Dónde estoy? Ah, vale, las nubes. Vito por ahí. Venga. Vale, bien. Bendita corona. Pues yo así estaba la otra vez, porque creo que eras tú más el que llevaba la corona. Si se supone que la medalla es para que no te vean los enemigos, ¿por qué nos ponen a fase sin enemigos? Para putear, básicamente. Mira, no nos ve. ¡Qué enemigo más peligroso hay aquí! Eh... ¿Dónde está? Vale, aquí está la última moneda. ¡Eh! ¡Cuidado, tú! ¡Oh, vale! ¡Me asustó por un momento! Yo, que no llego y nos toca... ¿Por qué? Yo es que estoy intentando abercarme, o sea... Es una mierda, o sea, solamente te puedes guiar si no tienes la corona por el humo que desprendes al caminar y poco más. Ya. Bueno, al menos no tiene pinta de que tengamos que volver a usar esta... Ahora era la fase más difícil de los juegos usando esta medalla. Sí, ahora mismo. Vale, nos toca calzado muelle 2. O sea, aquí están como todas las fases difíciles de las medallas. No, yo digo, que te pongan mundo control en estas cosas. Buah. Se vuelve súper difícil. ¡Me brinco! Ah, vale, que no dejamos de saltar, bueno. Sí, es otro increíble. ¡Hala! ¡Venga, buah! ¡Hala! ¡No! ¡Ay, no! Lo hemos hecho muy bien los dos. ¡Joder! Bueno, sí que truco. Bueno, sí, sí. ¡No te mueras antes de que llegue yo, por favor! A ver, vamos a empezar al principio. Creo que esto hay que hacerlo con poder. Me han matado por culpa de haberme dejado atrás. ¡Cosa de la vida! ¡Joder! Espérate, que estoy practicando. ¿Por qué no sale el salto? ¿Por qué esto es uno de salto y salta tan mal? Es que no voy. Le estás manteniendo pulsado. ¡Ah, es verdad! Le he pulsado, sin cuidado. Espérate, es que ya no voy con carrería. Mira, va, va. ¡Gracias, Oneon! ¡Joder! Estoy harto de la vida. ¡Joder! ¡Y sigue teniendo tú la puta corona! ¡Me cago en todo! ¡Mátate! ¡Por favor! Espérate, una me intento con salto pulsado. Espérate, una me intento con salto pulsado. Espérate, una me intento con salto pulsado. ¡No! ¡No! Venga, ya me voy a morir. Espérate, joder. Porque quiero acabar en la... ¡Ahora me ha salido! ¡Me cago en la puta! ¡Putío! ¡Putío, es que quiero estar en la esquina cuando pegue el brinco! ¡No! La corona está maldita. ¡Ya! ¡Ahí! ¡Bien, avanzamos! Bueno... ¡Aaah! ¡Pisar todo perfecto! ¿Qué? ¿En serio? ¡Aaah! 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 ¡Yo tengo el corona! ¡Adiós! ¡Aaah! 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 ¡La volvieron! ¡Aaah! ¿Qué es eso? ¡Aaah! ¡Ah, tú! ¡Aaah! ¡Ena ya tenemos la moneda antes! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Esta llega al fin! ¡Aaah! ¡He perdido todo el impulso! ¡Aaah! ¡Joder! ¡Bueno! ¡Es una pantalla más caótica, coño! ¡Venga! ¿Quiere que me mate y lo hagas tú? ¡Adiós! ¡Iba con el buen impulso! ¡Venga! ¡Venga! ¡Le dejo a ti la columna! ¡Que te dice que no tiene ganas! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Quiero que coge el impulso! ¡Ah! ¡Me mata! ¡No! ¡No! ¡No te mates! ¡Vale! ¡No! ¡Es que me iba a matar a mí! ¡Ah! ¡Vale! ¡Por eso era! ¡Vale! ¡Me mata! ¡Hola! Y sin ver la pantalla O de haberte parado directamente Ya ¡Ahí está Luigi! ¡Ahí muerto! ¡Joder! ¡Vaya! Esto es supuestamente de prueba ¡Dios mío! ¡Uy! ¡Estas pantallas son buenas! ¡No son buenas! ¡No son buenas! ¡No son buenas! Al menos la que no pierde fibas Si no! ¡Y es que esto debo jugar nuevo! ¡Ah! ¡Si! Un mundo especial Pues nos tocan dos pantallas Porque es La de este mundo Y luego la de por tener todo ¡Oh Dios mío! ¡Vamos a ayudar un poco! ¡Así que va a ser divertido! Quizás hoy no estoy mirando del mundo Una pantalla difícil Pero con el muelle O algo así ¡O invisible! ¡Ay! ¡Ay! ¡Mario bola! ¡Contra el reloj! ¡Uf! ¡es unos son aviones! Espera, este No, vale, sí, este es. Creía que teníamos el del muelle. He tenido miedo. A ver qué es esto. Hostia, yo estoy acostumbrado al control del muelle. Ah, vale, vale, joder. Ahora ya no sé jugar. Ah, ah, ah. Jo, tío, puedo no dejar de morir por un momento. Estaría muy bien. Bueno, eso, eso está bien. Bueno, hemos conseguido la primera moneda. Ay, Dios. Con esperar, con... Dejaron un control del muelle, no esperaba. ¡Ah! ¡Ale, ale! ¡No! ¡No me tenía que abrir! ¡Hay que seguir para adelante! ¡No se puede volver para atrás! ¡Aquí vamos a perder todas las vidas! ¡Ah! ¡No! ¡No me tenía que abrir! ¡Hay que seguir para adelante! ¡Ale, ale! ¿Qué dice estos bichos? No lo sé. No le sé al francés. ¡Ah! ¡Ah! ¡Vale! ¡Uy! 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 ¡Ale, la, 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 la! ¡No! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, no ha tocado! ¡Uy! Un segundo. ¡Iba, Justi! ¡No! Sí, vale, bien. Todo va a bien. ¡Ahorita el dragón! Bien, tenemos todas las monedas. ¡No dime, Mami! ¡Qué feo! ¡Qué bueno, mal que somos dos! Vale, tiene pinta de que esto es el final, así que... ¡No! Vale. A ver... ¡Vamos a volver a tu herido! ¡Ala! ¡Joder! ¡Ahora! Bueno, ha sido rapidito. Yo creo que podría haber llegado antes, pero... Adri y la corona, que si no Adri está sufriendo. Porque ahora toca la última. Sí. ¡No! 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 Y con esta pantalla habríamos muerto varias veces más. Por tema del tiempo. Creo que por cada moneda. Está con uno solo hubiéramos muerto mucho más. Vale, pues ya tenemos todas para ir a la fase. Sí. A ver... Miedo tengo. Miedo. Tito. 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 Vale, cuenta como castillo, doctor. Ah, si hay un jefe aquí. ¿Puede ser? Maratón final. Maravilla eterna. Ojo, eso suena muy mal. Sí, la verdad que sí. Tengo miedo. Pero esta es la super difícil, supuestamente. No, no. Luego está la de tenerlo todo. Ah, va. Vale. Vale. Oh, mira. No te río. Yay. Eh. Uy. Joder. Adiós. Subete al bloqueo. Ay. Vale. Vale. Ah. 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 Si amanece. Bueno. No sé si la pongas. ¡Hala! Bueno. Va a ser divertida esta pantalla. Eh. Eh. Yo. Gracias. Pero por darle a la prisa. Eh. 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 Ah. Eh. Eh. Ah, vale. ¿Qué pasa? Eh, que puede haber cámara rápida. Eh, que puede haber cámara rápida. No. Arriba. Ah, vale. Ah, vale. Bueno. Tómatelo con calma. Oh. Jajaja. Podías haber muerto a Blastor. Que iba a morir. Eh. Por no decir que si nos hubiera pillado los dos a la derecha. Creo que habríamos perdido. Oh, Dios. ¿Dónde está romper eso? Ah. Ah. Es que no esperaba que se me fuera a caer la plataforma. Ah, merece un bicho de estos. Unión. Bien. Ten un poco más de ojo. ¿De dónde te vas? Por favor. Vale. ¿En serio? Bueno. Hay que aprender mi estrategia que hace la esquinita. Aquí ya no funciona, tío. Aquí ya no funciona, tío. Aquí se mata, tío. Aquí se mata, tío. Aquí tenemos aquí. Al menos la cámara rápida no nos afecta a nosotros. Vale. Esta ya cuenta como que la tenemos. Así que podemos desnudarla. Vale. Cuidado, tío. Me he adelantado. Sí. Eh, déjame. Vamos, corre. Vale. ¿Qué has hecho? Eh, perdona. Ah, vale. Vamos a pasar por todas las distintas bases. Vale. ¿Dónde estás? Ahí está. Ahí está. Sí. Venga, ve. Vale. Nos queda uno. Es un problema. Lo de que los dos estemos en pequeños. No. Oh, Dios. Tenemos que haber pillado poder. Para que al menos uno no fuera pequeño. A ver, cuidao. A ver, siempre la pompa. No, 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 no. En la esquina. Ahí. Ah, Dios mío. Me voy a todo muerto. Qué llevarán esas burbujas. Vale, cuida con esa burbuja suelta. Te voy a quitar el poder. Si, esta es su opción de te ayuda. Va a romper costas. Voy a pasar por aquí abajo. Ah, de verdad podía haber eso. El poder aquí arriba. Bueno. Pasaron cosas. No me fío de ir pequeño. ¿Eres el bicho a coger poder? ¡Me había dado a atacar! ¡Me había dado jugo, que joda! ¡Que lo sabía! Es que sabía que si íbamos los dos pequeños ahí iba a pasar eso. Vale, coge tú los dos aquí para que se rellenen la reserva. Caje el otro también. Ahí. Creo que es más guti eso. Quédate en la esquinita. Oh, no. Los pájaros no voy a poder atender. ¡Le he dado a atacar! No, mira, si está agachado no me toco ni los pájaros. No, no me toco ahora. No, no me toco. ¿Por qué me... ¿Por qué me caigo? ¡Si le he dado a la izquierda! No, tío. Estoy agachado. Luis, invencible. Sí. Los vídeos de Luis llegando sin hacer absolutamente nada. ¿Eh? ¿Tu poder? Bueno, tío. Que no me había fijado que eso daba poder. A ver, vamos a llegar a esta puta parte. No, no. Ay, al menos que aquí tienes poderes. ¡Ay, sé muy en rara! No me dejes que me dejes atrás... ... ¿Qué haces? Vale. ¿Qué haces? ¡Wii! No puede ser, no puede ser, no puede ser que nos hayamos caído a la puta, mío Vale, este viejo da un super salto y olvidarte de todos Eh, bueno, es aquí que nos podemos repartir los poderes Hostia, el esquí del taladro es buenísimo, realmente Y encima se va yendo más arriba Bueno, probablemente el resto de ti No hace falta disparar, si te queda aquí a agachar otra vez, te toca Está igual Eh, me quiere matar Vale Es que todavía nos falta El puto acelerón Algún día Ah, hostia, no se puede romper No hay que bloqueo Menos mal que tenemos el sombrero con... No, no, al menos pequeños no te hacen daño No, no, al menos pequeños no te hacen daño No hay que... No hay que bloqueo Ay, vaya murra Ahora, esquive profesional ¿Puedes ir para allá? ¿Quieres, cuando te vienes a la mires? Creo que sí No acordar A ver, no caernos solamente, por favor Cuidado, ese cañón ¿En serio? ¡Hijo de puta! ¡El trono me ha tirado! ¿Es de que nos revienta en el barco? Sí A ver, es normal que este cueste Ya, pero me ha dado raro, mi amor Me estoy muy injusto Encima como no tiene checkpoints ni nada Evitar esto puede que sea un poquito No, pero gran parte fue de health Esto al fin y al cabo intentando la health Ya, ya, se tardará un poco ¡Ah, yo tengo la corona! ¡Sí! ¡Pérate! ¡Muy bien! Ahora La otra vez no estaba preparada Vale Vale ¡Ah, se pone! ¿No rompe esas cosas? Vale Vale A lo menos estamos llegando más rápido ya a esta parte Vale 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 Al barquito Al barco de mierda este No sé si te puede matar a ti la verdad ¿Eh? No lo sé Vale Cuidado con lo de los rayos ¡Ah, verdad! Y ten en cuenta que se ve un poquito antes Vale 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 Oh, no lo sabe No solto lo mané ¿Qué es eso? Oh, oh Oh, 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 oh ¡Oh, Dios mío! ¡Ah! ¡Estoy arriba! ¡Bien! ¡No es mal que me había llevado! No sé si me mataría esta mentira, pero... Vale, creo que no. ¿No es que si te había esta idea o no? ¡Ahí está! ¡Claro! ¡Pues por que sigamos la corona, o sea, la bandera, porque sí! ¡Cuidado! ¡Esta parte! ¡Ya la flujo! Vale, vale, vale. ¡No está bien! ¡Hostia! ¡No me esperaba que fuera este intento! Bueno, creo que al final me voy a liberar de tener que cortar. Pues si lo hago va a ser poco. Ya estaba yo temiendo y otro video me hicieron horrible. ¡No, por favor! Y encima me tocara también hacer líos, Woody. Ah, en la pantalla ha sido divertido, ¿eh? Sí, sí. ¡Uf! Ha estado bien. ¿Eh? La anterior. ¡Cuánto me alegra que nos hayamos conocido! Claro, porque tú no has hecho todo esto. ¿Nos despedimos de él ya? Él murió. Es que yo diría, tía, este se me ha moriado al final juego. Vale, pues ya está. Con el gorro del Mario Dissi también pasaba en la última pantalla o algo así. Que si te ponías sentimiento. Eh, en esta no pone que tenga todo. No tengo el tío en la tienda. Mmm. ¡No te volví! 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 Sí. Vale. También es posible que aquí esté la pantalla final. Claro, puede que esté en una de estas esquinas por ahí. Sí, pero así se me ha cerrado porque la tienda también suele estar en el TIC. Y también estaba... Ah, sí, eso es cierto. ¡Ay, que con... ¡Gacha! Creo que había alguna pantalla esta que se podía coger o algo así. A ver... Venga, vamos al volcán. Vale, nos tocaba ya ir directamente. No sé si nos sale aquí al no ver en todo, creo que no. Pero toca un jefe, ¿no? Sí. Al final sí nos da tiempo a terminarlo, oye. Vale. Vale. Creo que va por aquí arriba. Aquí. Vale. Pues vamos allá. No, pero sí, ha estado bien la pantalla esta. Sí, no. Palacio del Volcán Caldera. Deadric, el poder este ha ayudado un montón en el taladro. Sí, la verdad es que el taladro en esa pantalla venía muy bien. Ya digo, hay varias secciones que eran un paseo si te metías bajo tierra. Ahí se va. Te has acelerado ahí. ¡Apágate! Guau, 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 eso nos podía haber hecho daño. Veo que el fuego sigue siendo de la lava. Riff. Eh, uno calcura el salto. Vale. A ver si vuelve la moneda. No me digas que no va a volver. A ver, ah, vale. Vale. Pilla eso. ¿Me llevo el poder ya? Sí, cógelo. No me voy a quedar el taladro. Vale. Hay que tirarle agua a eso. ¿Por qué los lanzó? Ah, no sé. Porque iba molesta. Además había más agua por ahí. Pensaba que no iba a ser nada relevante. Esto, la verdad. Esto. Eh, ¿el veneno te mata aquí? Sí. Uy. Puede ser que no hay monedas. Uy, uy. Saltito. Tres monedas. Vale, monedas. Tres monedas. Tenemos lo de las flora medias. Así que... Y aquí no debería haber bandera. Es más fácil me ir por aquí. Las trampas. Las trampas no. Sino que no me pongan techo. O sea, techo paredes. Jajaja. Uy. ¿Dónde estás? Ah, qué chiquito. Jajaja. Está chiquito. A ver. Tiene que... Ah, le he entregado a los champions. Vale. Okas jefe, que supongo que sea lo mismo de las okas. Como mucho con un ciclo. A ver. Me estoy cansando de jugar con vosotros. La malvadísima maravilla de papi va a ser mucho más divertida. Así que ya os podéis ir quitando del camino. Ahí ya dice barco. Ah, vale. Quería que me hagas a... Díx. Oh, no. Ok. No, 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 no. Ok. Jajaja. No, 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 tío. Eso lo tengo que hacer. No, no, no. Ah, como creí que le iba a poder atar. Vaya, yo también lo pensaba. A lo mejor solo puedes tocar al real. No, creo que a lo mejor. Es que en ese momento se considera daño. Hey, tú. Coge el poder si quieres. Sí, mejor asegurémonos de no morir. Le afectará la burgueta. Sí, se veía fácil por lo de la boca. Bueno, no nos ha dorado mucho. El clásico enemigo, tres gols. Sí, la verdad es que sí. Oye, pues ahora veremos si de verdad hay otro mundo más. O es directamente ya el final de ir al castillo de Bowser. Y haremos un día las primeras pantallas. Habría que ser. También se va a quemar. Se va a la mierda. El volcán ha entrado en erupción. Y así, el grupo de Daisy salvó la región del volcán Caldera. Tras obtener la última semilla reina, se acercaba al momento del gran enfrentamiento final. ¿Lograrán poner fin a los pérfidos planes de Bowser? ¿Salvarán al reino Flor y al mundo entero? Pues nada. El enfrentamiento final. Bueno, ¿saldrá ya todo completado? El mundo. ¿Esto es para volver? Ah, no, este es para volver. Vale. Según esto tenemos todas las semillas. Pero haremos doble comprobación ahora. Bueno, es hora de volver al archipiélago pétalo. Aquí no se puede estar con este calor. Así que procuremos salir sin quemarnos. Vale, usamos la semilla. No sé si el castillo caerá o algo así. Lo hemos logrado. Ya las tenemos todas. Venga, a por Bowser. ¿Qué ha sido eso? Algo anda mal. Sigue estreñido. Venga, ya sale, Bowser. Llegáis tarde. Ya tengo a punto la Mega. No, ¿qué digo? ¡La Ultra Maravilla! Aquí estáis deseando ver el espectáculo que os he preparado. Os voy a mostrar un pequeño adelanto. Pero solo porque me siento generoso. No porque os lo merezcáis. Aunque para eso, antes tenéis que llegar hasta mi castillo. ¡Si tenéis agallas! ¡No contábamos con algo así! No me gusta ver a Bowser tan confiado como si fuese demasiado tarde para detenerlo. Pero no está todo perdido. ¡No esperemos más al castillo! A ver, quiero mirar. Sí, tenemos el tic. Vale, quiero comprobar. ¿Va a ser un mundo? ¿Tiene pinta de que va a ser un mundo? Sí, yo creo que debe ser un mundo. No hay mucho aquí. Pero no es la primera vez que el castillo de Bowser es un mundo entero en un Mario de estos. Vale, sí. Esto tiene más sentido. ¡El castillo, Flor! ¡Bowser lo ha convertido en algo más monstruoso de lo que había imaginado! ¡Muja! ¡Anda, pero mirad quienes están aquí! Seguro que esperáis con impaciencia a la ultra. Quiero decir, la hiper maravilla que estoy preparando. Bueno, pues tendréis que esperar un poquito más La perfección requiere su tiempo Sugiero que por ahora os entretengáis con los teloneros Sí, que mi ejército también ha estado ensayando ¡Os toca, Milomisiles! Venid aquí y enseñadles lo peligroso que puede ser el mundo del espectáculo Esto va a ser mucho más peligroso Pero no nos queda otra opción No importa, podremos con cualquier cosa que nos traiga Bowser Ha llegado la hora de pararle los pies Vale, de todas formas parece que no va a tener muchas pantallas ¿Ha dicho Milomisiles? Ah, esa Sí, la cosa esa que nosotros hemos visto antes de tiempo Vale, no está tiempo de hacer una pantallita más Pues sí, habría que hacer antes de la pantalla Vamos a la próxima, si es posible Sí, la verdad Como muy tarde para la siguiente ronda ¡Odio! ¡Por eso! ¡Joder! Este Bien, primero momento ¡Ah, bien, coge! ¡Joder! ¡Joder! Pues dependiendo de lo que sean de largas las pantallas de este mundo A lo mejor teníamos que haberlo... Sí Sí Vale, podemos volver A ver, disculpe Me voy a llevar Venga, dejo a Adrie Vale ¡Hola! ¡Hola! Está controlado ¡Eh, no! Es que no me ha hecho el rebote cuando he saltado sobre él Me ha hecho el mini saltito Espérate, vamos a sacar si eso es... Va a decir, para que tuviéramos el doble efecto Bueno, ¿no? Tarde Perdido No me lo... Ese me lo tienes que... ¿Qué? Que no, me lo tienes que haber dicho antes Que bien me ha hecho lo mínimo de no saltarnos ¡Uy! Ya lo... ¡Uy! ¡Bien! ¡Oh, oh! ¡Bien hecho! Vale, ya acabamos Sí ¿Tenemos las tres ya? Sí ¡Uh! ¡El tren! ¡Eh! ¡Por permiso! ¡El expreso astral! El expreso astral Ah, va ¡Uy! ¡Esto está atento! ¡Ah, en serio! Si se pone con postura, si no te mueve ¿Se sale como postura o no? De ahí La verdad no me había fijado Estaba más atenta de conseguir los poderes Estaba más atenta de conseguir los poderes Ah, vaya, me da otro poder, me lo regala Sí, parece que ha quedado muchos poderes ¡Uh! Sí, parece que ha quedado muchos poderes ¡Uh! No sé que postura tiene de Isis Parece que está corriendo Parece que está corriendo ¡Eh! 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 Me lo ha cogido ante Adri ¡Eh! ¡Ah! Destruyen la casa del Poplin ¡No! ¡No! ¿Por qué tienen casas aquí los Poplins? Bueno, claro, es el Castillo Flor que ha transformado Sí Por alguna razón viven dentro del castillo ¿Han sido hospitalarios mis tropas? Pues esto no ha hecho más que empezar El próximo número será electrizante Bueno, basta de preámbulos y a prepararse para el siguiente espectáculo ¡El entramado de barricadas eléctricas! Vale, o sea que van a ser probablemente tres pantallas más el final Entonces supongo que en el siguiente vídeo terminaremos la historia Pero probablemente haya un mundo adicional Que siempre suele haber de postgame Que es donde supongo que estará la pantalla final también Sí, la última pantalla supongo que es más larga de lo normal Sí, espero que tenga checkpoints, por favor Vale, vamos a la pantalla de título Por lo menos uno, creo que es clásico que al menos uno tenga Sí, me acuerdo de 3D World Que era una de las últimas pantallas súper largas Como falle algo de la última novela Pero mal que aquí al menos es fácil conseguir vidas Sí Pero bueno Pues nada chicos, dejamos aquí esta partecita de Super Mario Bros. Wonder Mañana continuamos Y quizás le demos ya la patadita a Bowser Así que nada, antes de despedirme Darles las gracias a todos los miembros del canal Por el gran apoyo que nos están dando Y recordar que también os podéis hacer miembro a través del botón unirse Que está más abajo Si os ha gustado el vídeo os animo a dejar un like, un comentario Y a suscribiros al canal Muchas gracias por ver Y adiós Hasta ahora Los taconazos que lleva Aida El osito Chau 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 Chau